Muy buenas, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fahrenheit Remastered. Bueno, vamos a continuar con la serie. Creo que nos quedaba solamente la parte de Tyler ahora, en su apartamento, que es donde lo dejamos, de hecho. Sí, ¿ves? Aquí fue donde lo dejamos, al final del capítulo anterior. Hazme el favor de precalentar el horno. Y sirve un par de copas de champán que hay en la nevera. Salgo enseguida. Perfecto, pues vamos a hacer lo que nos dice la damisela. Vamos a precalentar el horno para hacer unas pizzas o algo ahí. Que la pizza, pues ya sabéis, siempre es bien. Bien, vamos a abrir el congelador para recoger el champán. Y vamos a servirlo. A ver... Ahí. Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué tal el capítulo de hoy. Espero que no haya tanto desmadre loco como hubo en el capítulo anterior. Aunque me da a mí que no. Hola, detective Miles. ¿Sabes qué día es hoy? Me da que se va desmadrada aquí también. Esto... Las navidades ya han pasado, así que... ¿El día de la independencia? No, eso es en verano. No me has pillado. ¡Tyler! Vale, vale, cariño. Han pasado dos años exactos desde que conocí a la mujer de mis sueños. ¿Quieres poner algo de música? Me apetece bailar. Vale. Bueno, pues están celebrando el aniversario, parece ser. Dos años juntos. Bueno. Vamos a ver, déjame adivinar. QuickTime Events y música con copyright. Básicamente. La música esta porno que Tyler escuchaba en la ducha. ¿Os acordáis, no? Vale. Ya sabía yo. Esta música me pone nervioso, no sé por qué. Y encima, como cambian... como cambian los planos de los personajes a veces... Pues es un poco difícil... Es un poco difícil concentrarse. Parece que el stick izquierdo, que diga el derecho, es siempre el verde. Va rápido, ¿eh? Parece que no, pero va rápido que te cagas. A ver dónde está la parte donde me van a confundir. Vale, pues a la primera. Mola. Me ha salido la primera. Me gusta. Me gusta. No, sí. El estado mental lo tiene al máximo este pavo. El único con el que estamos en la mierda es con Lucas. Pero bueno. A ver ahora si nos dejan elegir o qué. No, no nos dejan. Es con Carla. Me ha salido las piezas del rompecabezas y solo me faltaba unirlas para encontrar a nuestro asesino. En mi mesa estaba toda la información de Neiser y Jones y en la de Tyler las pistas del restaurante. La identidad del asesino estaba ahí. Ok, pues... Hostias. Música de esta que no mola. A ver. ¿Cómo tenía el estado mental esta mujer? Bueno, lo tenía bastante bien. 95%. El único que está en la mierda es Lucas. Vale, a ver. Mira. Tenemos ahí el retrato. Vamos a mirarlo. Que es el que... El que hizo la camarera. Examinar. El retrato robot del asesino. Vale. Memorizar. Supongo que memorizarlo nos servirá de algo. Supongo. Estas son las huellas. Vale. Examinar. Las huellas del asesino encontradas en el arma homicida. No. No hay ninguna conexión entre estos dos elementos. Vale. Hostias. Habrá que coger el bolígrafo que se llevó Carla. A ver. Hostias. ¿Ves? Perfecto. Gracias, Garrett. Les echaré un vistazo. La compañía de taxis te debe de haber mandado una lista de destinos desde la misma calle de la cafetería. A la noche del asesinato. La tendrás en el faz de tu despacho. Gracias. Adiós, Garrett. Adiós, Carla. Ok, pues tiene pinta de que vamos a tener que relacionar las huellas. Es decir, estas huellas de aquí con el bolígrafo para ver si coinciden. Bien, vamos a ver primero el correo. Tiene pinta de que de momento va a ser un capítulo más light que el anterior. El anterior fue una pasada. Vale, examinar. Las huellas dactilares de Lucas Cain. Bien, vamos a memorizarlas. Y vamos a compararlas con... Con... Con desto. Con las huellas estas de aquí que están en este papel. Lo que es curioso es que el email este que le ha mandado a retacarla estén en inglés cuando todos están en español. Pero bueno. No hay duda de que las huellas del restaurante y del bolígrafo son de la misma persona. Esta es la primera conexión. Necesito otra para demostrar que Cain es quien buscamos. ¡Anda! ¡Oh! ¡Hostias! Vi la luz encendida y pensé en pasarme a saludar. Me alegro de verte, Martin. De hecho, esto está más tranquilo y me haces pasar mejor. Es verdad, es Martin, tío. Carla, yo... Llevo dándole vueltas a esto bastante tiempo. Tengo que hablar con usted. He visto... Al asesino del restaurante. ¡Hostia, lo del niño! ¿Le va a contar lo del niño? Sí. Salvo a un chaval que se estaba ahogando en Central Park. Sí, sí. Habría muerto sin él. Y yo estaba allí. No pude detenerlo. Merecía una oportunidad. Lo siento, de veras. No te preocupes, Martin. Yo habría hecho lo mismo en tu lugar. Voy a quedarme al menos otra hora. Maldito papaleo. Si necesita algo, venga a verme. Hasta luego, Martin. Pues tiene pinta de que habrá que ir a verle para algo. Segurísimo. Si no, no habría aparecido aquí. Venga, hombre. Ya empezamos. Alguna forma tenía que tener el juego de jodernos. Vaya, o sea, porque si no... Si no, no era suficiente esto. Hacía tiempo que no veíamos a este, al Martin. Lo vimos en el episodio anterior, pero porque se nos jodió Lucas, el personaje. El estado mental y tal. Vale, voy a levantarme un momento y voy a coger el papel con el fax y a ver si el otro sabe algo. Porque Carla seguramente... Algo habrá que hacer con el policía. La lista de destinos de taxis de la noche del asesinato. Si el asesino se marchó de allí en taxi, su dirección andará por aquí. Que yo sepa, se fue caminando. Bien. Vamos a hablar con... Con Martin, a ver. ¿No se puede salir? Hostias. Ey. ¿Y esto? La lista de empleados de Neyser y Jones. Tenemos el nombre, la dirección y la fotografía de todos los que trabajan en el banco. Anda, aquí está la ficha de Kane. ¿Será nuestro hombre? No, eso no encaja. Vale. Amigo. Ya decía yo. Vamos a tener que ir a ver al Martin, seguro. Míralo. Ahí está. Echa un vistazo. ¿Has visto antes a este tipo? Es él. Es el tipo del restaurante. ¿Seguro, Martin? Del todo. Oh, oh. Esta vez no hay duda. Lucas Kane es el asesino del restaurante. Tengo que decírselo ya a Tyler. Vale. Perfecto. Pues... Tenemos la salud mental ahora al máximo, ¿verdad? Sí, al máximo. El único que está en la mierda es el pobre Lucas, de verdad. Y no por culpa suya, ¿sabéis? Es que es maravilloso, tío. Bueno, pues nada. Ya sabemos qué hay que hacer. Hay que llamar a Tyler, aunque seguramente se estará... ...divirtiendo con su señorita. Seguro. ¿Qué te he dicho? No respondas, cariño. ¿Qué te he dicho? Lo siento, cariño. Tengo que cogerlo. A lo mejor es importante. ¡Tiler, no! ¿Diga? Lo tenemos, Tyler. Voy para allá. ¡Oh! ¡Oh! Tyler, te lo advierto. Si te marchas, jamás te perdonaré. No voy a tardar, cariño. Bebe un poco de champán y vuelvo en un santiamén. Lo siento, Sam, pero esto es muy importante. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Yo no importo? ¡Tyler! ¡Joder! Vaya por Dios. Vale, algo que... ¡Hostias! Lo siento, está cerrado. Vuelvo mañana. ¡Hostias! Bueno, 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 bueno. La que se va a liar. La que se va a liar. Lucas Kane ve lo mismo, ¿eh? ¡Hostia, la niña! Lucas Kane ve lo que ve el tío aquel cabrón, ¿eh? Y la niña, la niña ha hecho exactamente lo mismo que al principio del juego, extender la mano. Por fin he resuelto el rompecabezas. Solo falta deterer al asesino. El capitán Jones nos ha dado todo lo que le pedimos. No tiene ninguna posibilidad de escapar. Muy bien, es aquí. Todo el mundo en sus puestos. ¡Hostias! ¡Recibido! Vale, algo que habrá que hacer ahora. Manejamos a Carla, lo que es curioso. Pensé que me... Pensé que manejaríamos a... Ah, de esto, a... A Lucas. Pero Lucas no estaba aquí. ¿Lol? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto, tío? Madre del amor hermoso. Vale, no se puede examinar nada aquí. Bien, vamos al baño. ¿Pero qué coño este...? Pero, tío, ¿has visto cómo está la casa? Lucas no ha hecho esto, ¿eh? Está cruzando la calle a la carrera. ¿Qué hago, Carla? Deténlo, vamos para allá. Recibido. ¿Qué coño está pasando, tío? Ha vuelto a ocurrir. Ha muerto alguien en la lavandería. Lo vi como si estuviera allí. Agatha ha muerto. ¿Quién me va a decir lo que está sucediendo? ¡Joder! ¡Lol! ¡Hostias! ¿Y ahora qué? Ya me han encontrado. Hay que escapar. Voy a pasarme el resto de mis días pudriéndome en la cárcel y jamás averiguaré lo que ha pasado. ¡Hostia! No, no voy a dejar que sea así. ¡Lol! ¡Venga, hombre! ¡Jo, jo, jo, jo! No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. ¡Bruce Lee, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto disparo! ¡Quieto, imbécil! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Me está pareciendo el mejor capítulo del juego. ¡Bua, se desmadra, tío! ¡Ja, ja, ja! Estoy flipando muchísimo, tío. ¿Cómo se les va la olla, eh? ¿Cómo se les va la olla? ¡Hostia! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Cómo que he fallado? ¿Cómo que he fallado? No tiene sentido. ¿Cuánto tiempo hay que aguantar aquí? ¡Venga, tío! ¡Que me estoy cansando! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Joder! Y esto era... Y esto no es todo. ¿Has visto lo que acaba de hacer ese tipo? ¡Menuda locura! Tenemos que cogerlo. La próxima vez nos escabullirá. Madre mía, tíos. Madre mía, estoy flipando. Dios mío lo que acaba de pasar. Yo pensaba... Ha sido brutal porque al principio del capítulo yo diciendo... Esto tiene pinta de ser más tranquilo. ¡Los cojones! ¡Los cojones! A partir de aquí parece ser que la tranquilidad... La tranquilidad se ha acabado. ¡Hostia puta! ¿No me esperaba? No me esperaba que la policía intentase arrestarlo ya en este episodio, ¿eh? Ya en este. Estamos en el episodio 9 y creo que nos llevamos ni siquiera la mitad del juego, ¿eh? Y si la llevamos... Pues es ahora, justo, la mitad del juego. ¡Madre mía! Pues estamos o con Carla o con Tyler. Pues como... Creo que era Tyler el que estaba... El que estaba peor de salud mental por lo de su novia. Vamos a elegirlo a él. ¡Dios! ¡Dios! Nadie hubiera podido predecir el desenlace, capitán. Deberíamos haberle atrapado sin problemas, pero el tipo demostró talentos increíbles. Kane no es el dominguero que creíamos que era. ¿Qué intentas decirme? ¿Esta es vuestra excusa de que ese tipo es Superman? Pues básicamente... ¿De verdad te esperas que me crea esa patraña? Es innegable que subestimamos a Kane. Sabíamos que era peligroso. Pero no que podía dejar fuera de combate a policías armados y bien adiestrados. Y luego escapar agarrado a un helicóptero. Me dan igual vuestras excusas de tres al cuarto. Cuando la prensa averigüe que Kane se os ha escapado, van a convertirme en el admerreír y el alcalde pedirá mi cabeza. ¿Qué planes tenéis? ¿Les seguís la pista? La fotografía de Kane estará en todos los coches, patrulla, los aeropuertos y las estaciones de tren. Si sale a la calle, nos echaremos encima de él. Quiero que todos los hombres disponibles busquen a Kane. Le quiero encerrado en menos de 48 horas. ¿Me entendéis? Quiero a este chalado entre rejas antes de que decida apuñalar a alguien más. ¡Largo de aquí! Madre mía. Carla, te he estado buscando. Hemos encontrado las huellas de Kane en un apartamento donde encontramos el cadáver de una anciana. Eso no es todo. Anoche se produjo un asesinato doble en una lavandería. Una de las dos víctimas murió de varias puñaladas en el corazón. Garrett ya está allí y te está esperando. Vaya, vaya. Otro asesinato igual. Otro asesinato igual, pero... Pero ya sabemos que no es culpa exactamente de Lucas, sino de un tío que con un hechizo está manipulando a personas a lo random para que cometan los asesinatos. Ya lo hemos visto con el tío que estaba haciendo la limpieza en la lavandería. Entró allí, lo hipnotizó y no sabemos qué es de la chica aquella, de la mujer aquella que estaba hablando por teléfono, que supuestamente imagino yo que es la persona a la que han asesinado. Así que sería cosa de, pues, investigar esta parte. Voy a hacer esto con Carla y lo de Lucas lo dejaremos para el siguiente capítulo. Virgencita de mi vida. Bueno, 75. Mira, historia completada, pues mira, literal. Historia completada llevamos la mitad del juego. Justo ahora se ha completado la mitad del juego. Así que, pues, llevamos... Este es el noveno capítulo. Pues mira, con un poco de suerte, si no pasamos de los 20, sería brutal. Sería, vamos, yo lo firmo ahora mismo. Ve a echar un vistazo dentro, Tyler. Voy a hablar con Garrett para ver si he encontrado algo. Vale. Con este frío no puedo ni pensar. Sí, porque 20 grados bajo cero, tío, van muy poco abrigados. Bueno, lo de Kane, lo de Kane ha sido brutal. O sea, me ha parecido mejor esta parte que lo de su casa. Y lo de su casa, ya habéis visto cómo ha quedado la casa de Kane. Y eso no lo ha hecho él, eh. Eso no lo ha hecho él. Dios. Dios, tío, Dios. Con este no se puede hablar. Garrett es este, el que no tiene... El que no tiene gorro. ¿Y qué ha pasado? El tipo que regenta la lavandería encontró los cadáveres a las 5 de la mañana cuando vino a abrir. Cuando intentó entrar, parecía que la puerta estaba bloqueada desde dentro. Vio a los dos cadáveres por una ventana y llamó a la policía. ¿Hubo testigos? Ningún testigo presencial. Investigamos en los alrededores, pero no averiguamos nada. Este tipo tuvo suerte. Comete un asesinato doble delante de una ventana y nadie ve nada. Vale. Kane. ¿Crees que esto tiene relación con Kane? La mujer murió a causa de tres puñaladas cercanas al corazón. Igual. Sucedió en un lugar público, sin motivo, aparente. ¿Te suena a Kane? Gracias, Garrett. Ni sí ni no. Gracias. Pues realmente sí, es el asesinato calcado que ha hecho Kane. Hostia, mira. Primera vez que vemos una cámara así, creo. Una cámara aérea. Mola. Pues nada, a ver qué encontramos. Habrá que buscar pistas. Mira, voy a empezar cogiendo esta bonificación de aquí. Genial. Yo no sé para qué van a ser estas bonificaciones, pero bueno. El tema de vidas. Compartimos las vidas con todos los personajes. Así que sería sensato intentar encontrar alguna vida. Sería muy, muy sensato. Así que antes de hacer nada... Anda, se ha suicidado. El tío de la lavandería tiene pinta de que la mujer ha muerto con las apuñaladas al corazón y después este tío se ha suicidado que es el que supuestamente ha manipulado el... el tío aquel que no sabemos quién es de momento. Imagino que más adelante lo sabremos. Bien. Vamos a hablar con Tyler primero. Quiero comprobar un par de cosas antes de marcharme. Ah, o sea, solamente... Se habla con Tyler solamente para marcharnos. Bien. Si examinamos las herramientas no pasa nada. Pues vamos a ver la muestra de sangre. Qué raro. ¿Por qué hay sangre aquí? Vale, bueno. Por lo menos si vamos encontrando pistas parece que vamos a... a recuperar estado mental. Bien. ¿Has visto esta sangre de aquí? Sí, la he visto. ¿Qué crees que significa? Que el asesino sangraba antes de apuñalar a su víctima. Los símbolos. Como en el servicio del restaurante. Los símbolos. Y ahora se verán los símbolos en el brazo de este. Mira. Ahí se han hecho los símbolos. Vamos a ver. Los símbolos. Ahí está. La serpiente, tío. Escalcado. Tiene incisiones en las muñecas. Escalcado. Parece que han grabado una especie de símbolo. Una serpiente. Una serpiente bicéfala. Como lo que le contó también el sargento en las áreas de tiros de la academia de policía. ¿Os acordáis de eso? Eso fue... Fue en la parte anterior, creo. Creo que sí. Creo que fue en la parte anterior eso. Vaya memoria de mierda que tengo a veces. O sea... A veces tengo una memoria de la hostia y otras tengo una memoria de mierda. Yo no lo entiendo, tío. Es memoria selectiva que flipas eso. O sea... Pero bueno. Vamos a ver. Esta fue la que... Sí. La que fue asesinada. Exactamente como la víctima del restaurante. No me sorprendería que la autopsia desvelara que las arterias están seccionadas. Pero en este caso no... No es Cain, ¿eh? No tiene pinta de ser Lucas. El autor. Bien. Estoy intentando examinar las lavadoras por si hay alguna... Alguna huella o algo que podamos detectar o... Estos son también lavadoras, creo. No hay nada más. Vamos a ver estas lavadoras de aquí. Porque con el policía, el que está haciendo las fotos, no se puede hablar con él. No entiendo por qué. No, tiene pinta de que hay que hablar con Tyler. O examinar otra vez. Vamos a examinar otra vez. Esto, la caja de herramientas. Sí. El cuchillo tiene el mismo mato que estas otras herramientas. Debió de salir de esta caja. Perfecto. Bien, pues... El cuchillo deberíamos de llevárnoslo. No sé. Vaya. Es una prueba, ¿sabes? Voy a cambiar a Tyler para que examine el todo. ¡Ey! Algo me ha salido aquí. Algo me ha salido para interactuar, ¿eh? Aquí. ¿Ves? Mira. Sabía yo que me dejaba algo. Aquí está la colada de la víctima. ¿Quién iba a pensar que no estaría viva para recogerla al acabar? Pues sí. Y tanto, tío. Bien, esto no es suficiente para que aumente la... la salud mental de Tyler. Que este está al 75. Bueno. Vamos a ver si él examina el cuerpo. A ver qué encuentra. Tiene el cuchillo clavado en el ojo. Dios. Qué daño. Ya ves. Ya ves, tío. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Pobrecita. Fue apuñalada por delante. Descubrió la identidad de su asesino en el último momento. ¿Teléfono? Ah, vale, vale. Bien. Bueno, por lo menos parece ser que con Tyler estamos... también consiguiendo... Mira, 90% de puta madre, tío. ¿Has visto la llave en la cerradura? Sí, ya. No hay otro modo de entrar aquí. ¿Cómo salió el asesino? Esto no tiene sentido. Es mago, tío. Bueno, ese señor le preguntó a Lucas en el restaurante si creía en la magia. Así que... No sería descabellado pensar que... que es mago. Vale. No tiene pinta de que se pueda examinar nada más. Tiene pinta de que hemos acabado ya. Vamos a hablar con Carla. Vamos a salir un momento a hablar con Garrett. Por un casual. O no se puede salir. No se puede salir. Vale. Hay que hablar con ella. Perfecto. Vale. ¿Qué se supone que tenemos que pensar acerca de este asesinato? ¿Que el tipo se suicidó después de matar a la mujer? Parece absurdo, pero es la única explicación. No creo que Kane tenga nada que ver con lo que sucedió en la lavandería. No obstante, debe de haber alguna relación entre los dos asesinatos. La hay. La hay. Bueno, vamos a hacer lo de Lucas. Que no sé si vamos a tener un poco de paz para guardar. Lucas. Hostia. Lucas. Verás, 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 verás. Esa voz es la de Agatha, ¿eh? Iglesia de San Pablo. A ver qué habrá que hacer aquí. Lo podremos dejar para el siguiente capítulo o nos obligarán a avanzar. Bueno. Lucas. Esa voz es la de Agatha, tío. O sea... ¿Qué coño está pasando? Agatha. Agatha, ¿eres tú? Creí que estabas... Muerta. En cierto sentido. Bruh. Pero te prometí contarte lo que sabía. Y siempre cumplo mi palabra. Préstame atención, Lucas. Madre mía. Estás muy poco tiempo. No estás loco. Y tampoco eres un asesino. Solo estabas en el lugar incorrecto en un momento inoportuno. ¿Por qué me eligieron? ¿Por qué querían que matase a aquel tipo? Por pura casualidad. Solo necesitaban que un hombre matase a otro para abrir la boca de la serpiente. No eres el primer elegido para realizar el sacrificio. Y por supuesto no vas a ser el último. El de la lavandería ha sido el último. De momento. Entonces, ¿quién me hizo cometer ese asesinato? ¿Quién se sentó en mi mesa en el restaurante? Nadie sabe cuál es su nombre auténtico. El oráculo. Lo llaman el oráculo. Sirve a los más poderosos de entre los poderosos. Viven en las sombras, pero llevan controlando el mundo desde los albores de la historia. Ya vienen. Sálvate, Lucas. Quieren tu vida. Cueknitlán en la antigua civilización maya. Allí encontrarás algunas de las respuestas que buscas. Agatha. Agatha. ¿Qué coño está pasando, tío? Verás. Bueno, Quick Time Events otra vez. Joder. Con los putos Quick Time Events de mierda. Bueno, pues vamos a tener que hacer esto y después lo dejaremos. Madre mía. ¿Cómo que he fallado, tío? No me va el mando, eh. No me va el mando a veces para... No me va el mando para algunos botones, eh. Venga, tío. Záfate, cojones. Madre del amor hermoso. No me va el amor hermoso. Venga, ya está. Que quiero dejar el capítulo. Dios mío. Que se está largando otra vez esto, ¿no? No. Lucas, despierta. Lucas, despierta, Lucas. Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. ¿Qué ha ocurrido? La policía me encontró. Conseguí escabullirme y caminé toda la noche. No tenía ningún sitio donde ir y por eso vine aquí. Dios mío. Esta vez tienes que entregarte, Lucas. No hay otra solución. No voy a entregarme hasta que comprenda lo que ha ocurrido. He vuelto a ver a Agatha. Aquí, hace un rato. Está muerta, pero me tenía que decir algunas cosas. Creo que quiere ayudarme. ¿Agatha ha muerto? ¿Me estás diciendo que tú...? No, Marcus. No he matado a Agatha. Cuando llegué ya estaba muerta. Me estás diciendo que has hablado con una persona muerta. Esto no tiene sentido. No, pero... Alguien intentó matarme a través de mis visiones. Pueden atacarme en cualquier lugar. Creo que quieren impedir que Agatha hable conmigo. Esto es demasiado, Lucas. ¿Y si te lo estás imaginando? ¿No es posible que estés perdiendo el contacto con la realidad? No estoy loco, Marcus. Llegué a pensar que podía estarlo, pero ahora estoy seguro de que pasa algo raro. ¿Y qué vas a hacer? No puedes quedarte. Seguro que la policía viene a interrogarme y es posible que me vigilen. Tendré que encontrar algún escondite. Soy un fugitivo. Mi descripción se distribuirá por todas partes. Al menos ahora sé que hay una explicación. Tengo que encontrar a los responsables de todo esto. Ten cuidado, Lucas. Te matarán si tienen la oportunidad. No hay nada peor que lo que veo en mis visiones. Agatha me habló de los mayas. Es bastante impreciso, pero no tengo nada más. Tengo que encontrar un escondite mientras hago mis averiguaciones. Solo hay una persona que pueda ayudarme. Vale, a ver, perfecto, bien. Ahora podríamos seguir con Lucas, que es el piso de Tiffany, que es la... la exnovia de Lucas, acordaros, que ya la vimos. Y, eh... podríamos seguir con Carla, que es el manicomio de Bel... Beleve. Beleve, o Beleve. No sé... No sé cómo se pronunciaría eso. Pero bueno, vamos a dejarlo ya aquí, que llevamos casi 40 minutos, más o menos, que está bastante bien la duración del capítulo de hoy. Ha sido súper interesante y súper jodido, especialmente la parte de... La parte de las estatuas, yo creo que ha sido más difícil que la parte del... de los coches y del helicóptero. Vamos, cuando pillaron a Lucas, cuando había que escapar de la policía. Creo que lo de las estatuas ha sido más difícil, pero hemos perdido una vida en cada... en cada... en cada escenario. Nos quedan dos vidas, nada más. Con lo cual, hay que intentar recuperar alguna. Alguna vida hay que intentar recuperar, porque si no, apenas vamos a tener intentos a la hora de hacer los Quick Time Events. Y... si se vienen Quick Time Events jodidos y solamente tenemos una oportunidad, pues... estamos en la mierda, básicamente. Estamos en la mierda, así que... Nada, lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, pues como siempre, dejar un buen y poderoso like, compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros al canal, que nos queda poquito, poquito, poquito ya, para llegar a 3.000 suscriptores, 3.000, lo cual me parece una auténtica pasada y... y la verdad es que no tengo palabras, no tengo palabras para agradeceros a todos y todas el apoyo que dais al canal. Y nada, esto... esto todavía, pues... tiene más, tiene más todavía que ofrecer. Así que, nada, gente, lo dejo ya por aquí. Un saludo para todos, como siempre, ya sabéis, si queréis encontrarme en las redes, en Twitter, tweets y el servidor de Discord, lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Y ahora sí, nada más, un saludo para todos, nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Adiós.